¿Qué es el servicio de la salud? 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 Muchísimo, muchísimo. Nosotros en todo el año no hemos podido hacer ninguna actividad recaudatoria. Nosotros dependemos de los donativos y de las actividades que se realizan para recaudar fondos. En este año no tuvimos. Sí tuvimos varias personas que se organizaron e hicieron actividades en su entorno, convocaron redes sociales algunas actividades y sí nos ayudaron. Pero nosotros como patronato sí nos vimos muy limitados en nuestras actividades que ya teníamos planeadas para todo el año. Sí tuvimos algo de recaudación, no como años anteriores, pero bueno, sí se ha podido trabajar y se han logrado los objetivos que teníamos ya planteados, ¿no? Que es el equipamiento, que es el crecimiento del centro. Hemos seguido trabajando, se han logrado las metas que tenían propuestas. Incluso creo que vamos a rebasar un poco las metas que nos habíamos puesto para este año. Y pues con el apoyo de DIEFA Estatal y las diferentes personas que se sumaron a estas campañas. ¿En cuanto al número de casos nuevos, sobre todo en infantes, hubo alguna violencia? Fíjate que se comportó más o menos como cada año el número de casos es más o menos en promedio igual que en los años previos, igual en adultos. Los casos se han mantenido. Lo único que sí estamos viendo es que llegan un poco más tarde al diagnóstico, llegan ya un poco más complicados. Y esto, bueno, pues dado que tienen miedo a acercarse a un hospital por todo el tema del COVID, que tienen miedo a acercarse a un centro de salud, a una consulta. Entonces sí, sí ha impactado un poco en los diagnósticos tardíos. Pero el número de casos se ha mantenido más o menos en promedio. ¿Y el abasto de medicamentos? El abasto de medicamentos se ha mantenido en última fecha. Sí, hemos tenido por ahí algún retraso. Esto debido a que los recursos no llegan en su momento. Las empresas que se tienen contratadas por parte del INSABI se han visto la necesidad a veces de suspender el servicio. Pero esto no pasa de días en que reanudan el servicio cuando ya se les otorga el pago. ¿Y eso necesita también el trabajo del patronato? Sí, nosotros, bueno, hemos estado al pendiente de todos los medicamentos que están a nuestro alcance, que se pueden comprar con los proveedores. Bueno, se adquieren. Hay medicamentos que se preparan en una central de mezclas, las quimios que se preparan ahí, que la verdad sí es imposible ahí que patronato las adquiera. Porque no tenemos, no se venden pues al público, no tenemos un proveedor que nos las venda. Son estas empresas que están contratadas por el INSABI y que a veces ahí sí nos es imposible apoyar. Pero hacemos todas las gestiones necesarias para que se reanude el servicio por parte de la empresa y puedan tener los pacientes.